Este lunes entró en vigencia una nueva moratoria con nuevos beneficios. La moratoria es muy amplia porque abarca todo tipo de tributos, todo tipo de impuestos, todo tipo de deudas que posea el ciudadano con el municipio, ya sea patente, tasa de servicio, expuesto inmobiliario, todo tipo de deudas hasta un derecho de construcción pueden abonar de contado con la quita del 80% de los intereses resarcitorios o acercándose a la dirección tributaria para realizar algún plan de pago en tres cuotas en cuatro cuotas o en seis cuotas. Estos planes de pago también tienen quita de los intereses resarcitorios del 60% en el caso de tres cuotas y del 30% en el caso de más cuotas. Sí, también hicimos un convenio con el Banco de Chaco para dar una nueva forma de cobro para estos tributos, que es la tarjeta tuya hasta en seis cuotas sin interés. Este convenio implicaría un pago de contado entrando a la moratoria, así que también aquellos que deseen abonar con tarjeta tuya podrían acceder al descuento del 80% de los intereses resarcitorios de las deudas que posean desde el 2020 hasta el 2016. Abarca un amplio periodo de deudas vencidas y no prescriptas. ¿Todo tipo de deuda que uno tenga con el municipio va a poder pagar, que sea el tema de la patente, de impuesto inmobiliario? Puede pagar todo tipo de deudas, hacer una contribución de mejora también que tenía anterior, bromatología, cualquier tipo de deuda que posee el ciudadano no puede acceder a esta amplia moratoria. La verdad que es la demanda que tenía el ciudadano, creo que Gustavo la supo escuchar y nos pidió que armemos algún plan para que los ciudadanos que no podían acceder al pago de los impuestos de manera de contado o que tenían deuda de años anteriores lo puedan hacer con estos beneficios, dado el contexto socioeconómico que estamos viviendo hoy. Bien, el vecino, si quiero hacerlo de manera presencial, lo puede hacer en la caja municipal de 7 de la mañana a 17 horas. Ahí puede abonar de contado, puede abonar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Lo puede hacer también en la dirección tributaria de 7 de la mañana a 17 horas. Están de corrido en ambos lugares para el pago presencial, también para realizar planes de pago en la dirección tributaria que está en Montiagudo 175, o a través de la web del municipio resistencia.gob.ar, donde puedes visualizar la deuda, descargarte las boletas, abonar las boletas también desde la página web del municipio, o los lotipagos, que también están más de 500 bocas de cobro que habilitamos durante el año pasado. Si es así, aquellos que tengan su deuda en situación judicial, lo pueden hacer acercándose previamente a la fiscalía municipal para poder levantar los cargos. Una vez que los cargos estén levantados, puede acceder a la moratoria para cancelarlos. No siempre hay que acercarse al municipio. Aquellos que no pueden acercarse a un módulo municipal, a la caja o a la dirección tributaria, lo pueden hacer a los pagos a través de la página web del municipio, lo pueden hacer a través de la aplicación Pago en Casa, que se la pueden descargar de la página de la caja municipal. Hay una amplia variedad de formas de pago sin tener que venir hasta el municipio. Ha tenido un buen impacto, sobre todo en el beneficio de la tarjeta tuya, que ha sido tomado por el ciudadano de una manera muy positiva, dada la demanda que estamos teniendo desde el día de ayer, que se lo ha hecho la moratoria. ¿Cuál es por ahí la mayor deuda que tiene el vecino con el municipio? ¿Qué es lo que por ahí el vecino le cuesta pagar en cuanto a los impuestos municipales? En general va variando. No hay un impuesto que es el que cueste abonar desde un solo ciudadano, sino que en la mayoría de los casos es un porcentaje. La persona que no puede abonar patente, generalmente tampoco puede abonar tasa, tampoco puede abonar inmobiliario. Y hay otras personas que sí, que regulariza su situación en tiempo y forma. O sea, a veces depende el ciudadano y no tanto el del tributo en sí. Sí, 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 fue mejor que incluso que de años anteriores, la comparación que hicimos entre los mismos periodos de tiempo e incluso superó años anteriores, que no había pandemia durante el año pasado. Gracias.